¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Un vídeo interesante, un vídeo De los que me gusta a mí grabar Que joder, lo que ha costado para que salga Una partida rápida y comience En defensa, eh, de verdad que Literalmente de 15 partidas Que he buscado, 14 han sido Empezando en ataque Y bueno, la 15 La 15 ha sido esta, en el mapa del canal Esto es de locos, hoy amigos y amigas Venimos a comentar, venimos a hablar Uno de los vídeos que a mí me gusta mucho Decir qué arma es mejor, qué personaje Es mejor, con qué accesorios tiene que Utilizar este arma Es que básicamente llevo ya unos días Viendo a gente, bueno, ya bastante tiempo Viendo a gente utilizar Bueno, la vector de mira La P10 Roni, en este caso De Mozi y de Aruni Llevo bastante tiempo viendo a gente, como digo Utilizar este arma con La mira de hierro, ya sabes que Yo nunca suelo recomendar estas miras En casi ninguna arma, digo Casi ninguna porque solo hay una en el juego Que realmente merece la pena Que es la MP7B de Bandit ¿Vale? También la tiene la RX Si mal no me equivoco De Ianna Y como digo, realmente es la única Que merece la pena porque Es una mira muy limpia Simplemente es un círculo Es más pequeña incluso Que la mira punto rojo Y realmente te proporciona Una visión que no te la da Ninguna mira Y por eso muchísima gente utiliza Eh, pues bueno Eh, antes de utilizar una holográfica O antes de utilizar una reflex O una mira punto rojo Yo prefiero utilizar La MP7 con Su mirilla de base ¿No? La mirilla de hierro Como se le suele llamar ¿No? Entonces Ayer me encontré una persona Justo en el vídeo Que subí este Battle Pass Que por cierto Estará saliendo en pantalla Por si os interesa Saber un poquito Lo que va De lo que va a pasar ¿No? En este año 6 Con el Gear Pass y demás Que muchos de vosotros me lo preguntasteis Ok, vale Así que bueno Lo que quería comentar Es que básicamente Ayer me encontré En esa partida Un chaval Que estaba jugando Con la P.D. Rony Sin Bueno Con la mira de hierro Sin mira Vale Y realmente Bueno Es mi primera partida Literalmente Que juego con Con este arma Sin mira Es una buena Es una buena mira La que tiene Este personaje De mira de hierro Vale Es una buena mira No es mala Vale Para nada Es mala Buena Eso es Vamos a ir por abajo Vamos a ir por abajo Ok Vale Ok Lo tengo fuera El pavo Lo tengo fuera No Está en la ventana Ese pavo En serio Ah no Vale Está en puente Y bueno Básicamente Como digo Ayer Me lo hicieron Ayer Hubo una persona En el otro equipo Que jugó En este caso Con esta mira Bueno Prosigamos La verdad Váyatela Tú Lo que se iba diciendo Ayer me encontré Con una persona Que la verdad Que no era para nada Mala En este caso Estaba jugando Con la P-10 Con la mira De hierro Vale Y dije Tío Tengo que hacer un vídeo Hablando sobre esta mira Hablando sobre este arma Y si realmente Merece un poco Lo que ya Ser la pena Si es mejor Que una mirilla Holográfica de normal Una mira Reflecho Una mira Punto rojo Y realmente Bueno ahí Habéis visto Que es una mira Bastante Bastante limpia Pero si que es cierto Que no es tan limpia Como la que tiene Bandit O como la que tiene La RX Yana Es una mira Pues un poco más Grande Armatoste Como yo le Como yo le suelo llamar A estas miras Son un poquito más grandes Lógicamente No tienen nada que ver En este caso Con la mirilla Y hierro de Bandit Que es simplemente Un círculo Vale Esto si que es cierto Que A ver Es limpia Es una mira limpia Pero si que es cierto Que te tapa un poco De visión El tema De los dos De los dos palos Estos metálicos Que tiene ya la mira De por si En el lado izquierdo Y en el lado derecho Para mi me parece Una mira bastante Bastante Armatoste Por así decirlo Entonces Claro No se hasta que punto Porque como digo Es mi primerísima partida Que juego con esta mira No se hasta que punto Te lo renta más Utilizar esta mira Antes que una mira Holográfica Y que una mira Reflech Que lógicamente Vas a estar mucho más Acostumbrado A utilizar La mirilla Reflech La mirilla 1.5 Etcétera Etcétera Entonces claro Ponerte a jugar Con esta mira Pues no se hasta que punto Te puedes llegar a salir Rentable Sabéis Entonces no se Hoy venimos a jugar Un poquito con ella Veremos a ver Vamos a ver que nos sale Como digo Así que nada En este caso La tiene Pues bueno Esta mira La tiene La P10 Y la vector De mira Muchísimas de vosotros La habréis visto ya Por algún que otro jugador Y la verdad Que como Lo que te digo Tío Lo veo algo ¿Qué hace? Ah bueno Lo ha intentado matar Así que nada No se Quiere tocar un poco Los cojones Este pavo ¿No? No se La verdad Que la peña Últimamente No se Están en modo retraso Nivel 200% ¿Sabes? Entonces bueno Simplemente quería Probarla Simplemente quería Que también vosotros Abajo en los comentarios Me dijese Si No se Es una mira Que utilizáis Utilizáis la P10 Con brillar Yero Gente Dejádmela abajo En los comentarios La verdad Que como digo Es una mira Extraña Tío Malo Malo Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Ok Hola Ha plantado Estamos jodidos Estamos jodidos Gente Pero bueno Es lo que La verdad Vamos a ver Que me voy a hacer Espérate Que esto Me está aguantando Muy bien Malo La verdad Me está aguantando Ya No se Es una mira Que me gusta Debería de probarla Más No se Si hay primeras Me gusta Porque como digo Es una mira Bastante Bastante limpia Pero No es mejor Que la mira De hierro En este caso De bandit Ni de broma Básicamente Porque la mira De bandit Por lo que la utiliza La gente Es básicamente Porque literalmente Tienes muchísima visión Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Arriba Y abajo Esta mira Pues si que es cierto Que el lado izquierdo Y el lado derecho Lo tiene un poquito Más cubierto Por el tema De De los palos Esos metálicos Que tiene la mira Entonces claro No se hasta que punto Te puede llegar a salir rentable Como digo Vamos a ver En este caso La mira Hierro De Yana Que es Bueno De la que estamos hablando Y es la que más estamos comparando Que básicamente Es la que utiliza Todo el mundo Y creo que Así que no hay ninguna mira En el juego Creo que No hay ninguna mira En el juego Que realmente Una mira normal Una mira de hierro Que realmente Te salga rentable Utilizarla Antes que Una mira holográfica Una mira 1.5 Una mirilla Una mirilla Etcétera Etcétera De hecho Creo que La única que hay Es solamente La de Bandit Entonces claro No se hasta que punto Te puede llegar a salir rentable Pero se que es cierto Que a ver Es una buena mira La tendría que probar más Esta partida Super random Simplemente pues Quería traer Mis primeras expectativas En este caso Con esta mira Que la verdad Que para mi Es algo nuevo Nunca Me iba a imaginar Que iba a jugar Con la Pide Roni Sin mira De hecho Nunca me han Me han entrado ganas O me ha entrado curiosidad Por probar La mira normal Que tiene Ese arma Básicamente porque Ahora R6 No es como antes Y ahora pues Siempre te pone Como unos accesorios Predeterminados Y siempre te dan Pues las miras Gratis y demás Así que Se las puedes personalizar Y nunca me iba a imaginar Que iba a utilizar La Pide Roni Con su mira normal La verdad que me gusta De primeras me gusta Porque es bastante limpia No sé Me veríais en más vídeos Probándola Lo más seguro Como digo Es que me abro en los comentarios Cuál es vuestra primera sensación Si la habéis probado antes Que os parece Porque es lo que os digo Yo la verdad que no sé Pero bueno La verdad que Una partida Bastante bastante random Con gente bastante bastante random En mi equipo Que bueno Sé que es así La partida rápida Si últimamente Me estoy encontrando gente De todo este tipo En el R6 La partida La verdad que toca un poquito Los cojones Pero bueno Es lo que hay Así que Pues bueno Vale vamos a ver que tal Ese pago muerto Por curioso Me pensaba que era uno De mi equipo La verdad Y bueno Eso es a esto A lo que me refiero Vale Simplemente pues como digo La mira de De Yana Es que es un círculo Sabéis Es un círculo Y no hay nadie No hay nada No hay ninguna mira Que sea tan limpia Como esta Sabéis Entonces claro Puedes hacer flick izquierda Puedes hacer flick derecha Sin ningún tipo de problema Sabéis Aquí está Abajo Arriba Abajo Lo tengo aquí aguantando Ok Vale Si que es cierto Que a ver No es mala mira En principio Sabéis No se De primeras No me No joder Vale Lo sigo tirando ahí Tío Que pesado Porque no lo echan Bro Va a tirar piña Bueno Me está aguantando a mi Bueno Esto es de locos Gente Literalmente Voy a publicar ya Esta partida Básicamente La que ha salido Saldrá Porque es que Lo que te digo Tipo Llevo 15 partidas Ah Que lo he caído ¿O qué? Lo he caído No no sé Básicamente Llevo 15 partidas Para que me toque En defensa Y paso literalmente De tirarme aquí Todo el día Simplemente Pues bueno Quería probar esta mira Que muchos de vosotros También me habéis dicho Que la probase Tenía curiosidad La verdad que Nunca como digo Me había Joder Me había puesto a decir Tío A ver cómo es esta mira ¿Sabes? La verdad que nunca me había entrado De esa curiosidad ¿Sabes? Porque realmente La Petitroni tiene Pues esa mira holográfica La que siempre hemos tenido La mirilla Reflex y demás Y no sé Siempre me ha parecido Una buena arma Con sus miras De base Por así decirlo Pero sí que es cierto Que no sé Probaré más Probaré más Esta mira de hierro Y la verdad que De primeras me ha gustado Porque sobre todo Es diferente ¿No? Y como digo Realmente esta mira Pues ya lleva bastante En el juego La tiene tanto mira Como Aruni ¿Vale? En la vector de mira Está esa misma mira De hierro Así que Pues la verdad Que es bastante interesante Como digo Mira cómo le saque El puño ese De metal Como la aprovecha Lo único bueno Que te da Aruni En verdad Así que nada Se va a hacer La pelito Bueno Impresionante Impresionante Espérate Ganamos esto todavía Por mí sí Por mí llevamos al empate Y jugamos otra rondita más La verdad Con la mira Así que nada Mira Sé que se la está defusando Se la está defusando Y no Qué cosa más estúpida Gente ¿No? Lo que ha hecho Este señor ¿No? Hostia Qué cosa más estúpida La que ha hecho ¿No? Hállate la gente Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece bastante Y nos vemos en el siguiente La verdad Esto es impresionante Locos Quiente partida Para que me toque En defensa Y bueno Y un 3-0 Para mi casa Bueno Impresionante Pues nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao